Soy típico policial Por ti me casé, por ti me casé En aquella playa tan lejos de aquí Esa playa tan inmensa Esa es la playa, la de oré Esa es la playa, la de oré Y cuando me vi, cuando volví Y cuando me vi, cuando volví En el pueblo joven, lleno de alegría No pensaba que en la noche Al sereno, volvería Al sereno, volvería Y lo goza Fernando Y Duña Petra Ahora sí Dile, dile, dile Por ti me gustaba Tan lejos de aquí Por ti me gustaba Tan lejos de aquí En aquella playa, la playa de oré En aquella playa En aquella playa En aquella playa Y cuando llegué al pueblo joven Y cuando llegué al pueblo joven Todas las mujeres gozaban de gloria Todas las mujeres gozaban de gloria Y es verdad Y es verdad Ahí está, poca Ahí está, poca